Pérez Celedón perdió ante el Deportivo Zapriza en un juego donde las oportunidades de gol estuvieron para ambos equipos. Creo que nosotros mejoramos en muchos aspectos, debemos de seguir insistiendo en los aspectos de atención y concentración porque el gol es una desatención absoluta nuestra, un solo jugador para recibir, para rematar y le perdemos la referencia de la marca. Yo creo que ahí, porque me parece que el equipo batalló, el equipo guapió, no nos entregamos en ningún momento, no nos dimos por vencidos bajo ninguna circunstancia. El municipal de Pérez Celedón intentó mejorar en la segunda parte del encuentro donde el central Jeffrey Solís les anuló dos goles, uno de ellos parecía estar en posición correcta. Uno también ya se cansa, ya tengo confirmado porque ya analistas ya vieron y fueron dos goles mal anulados. Y las que me tiran a mí, que no entran, las pagan. Se le pone a uno como complicada la situación para sumar y para salir de la posición en la que nos encontramos. El jugador morado Jimmy Marín fue quien puso el tanto de la victoria para el Deportivo Zapriza. En la segunda parte el Zapriza volvió a mostrar deficiencias que acumula con o sin su equipo estelar. Pérez Celedón aprovechó, pero no tuvieron un jugador contundente en la defensiva para definir un gol. Sí, creo que la diferencia fue nada más que ellos concretaron esa que tuvieron. Nosotros llevamos el peso del partido, el gasto, creo que llevamos adelante las acciones. Pero bueno, nuevamente nos quedamos con la mano vacía, con muy poquito de parte del rival, creo yo, y nosotros haciendo el gasto. Gracias a Dios, primero que todo, sabemos que Pérez es un equipo muy fuerte aquí en su casa. Tiene muy buenos jugadores, pero nosotros veníamos por la victoria y gracias a Dios se notó. Bueno, desde el minuto 24 de la primera parte logran tener esa renta. Sí, gracias a Dios nos cayó el gol a mediados del primer tiempo y de ahí supimos mantener la ventaja. Pérez se vino con todo, pero supimos controlarnos y hacer las cosas bien. Pérez Celedón se encuentra en un preocupante onceavo lugar en la tabla de posiciones con un punto y el Deportivo Zapriza en el segundo lugar con 11 puntos.